Muy buenas a todo el mundo de nuevo, aquí estamos gente un día más comenzando un nuevo vídeo para el canal continuando con un nuevo capitulito dentro de esta serie survival, una serie que propone hostias como panes gente propone situaciones en las que te ves rodeado por diversos enemigos y en los cuales tienes que pelear gente los combates no son un hack and slash de aporrear botones simplemente sino que tienes que medir el tempo hablamos de decalisto protocol, un buen juego gente ya lo estoy diciendo en capítulos anteriores yo creo que ya con 8, 9, 10 capítulos que podamos llevar grabados puedo decir que es un buen juego puedo decir que es un jueguito al que yo personalmente le daría un 8 sobre todo por la ambientación que tiene gente la ambientación que tiene me gusta mucho la gestión de inventario más que de inventario la gestión de armas son armas las cuales podemos ir mejorando como podemos comprobar tenemos ahora mismo esta especie de escopeta la pistola, este arma proyecto, arma de ensayo como lo llamen es un prototipo de escopeta que tampoco es muy buena pero bueno pues te puede meter algún buen chuscazo en algún pechote que no viene mal pero sobre todo el tema del guante gente me parece súper original y el tema de la porra a mí me llama la atención la porra es un arma infinita es decir siempre vas a poder defenderte en este juego y además lo que tiene este combate es que tú puedes ir esquivando, golpeando, esquivando, golpeando no es fácil eh a pesar de que tú sabes cómo tienes que hacerlo muchas veces te llevas hostias como panes pero bueno a mí me gusta bastante gente y lo estoy disfrutando espero que vosotros también quienes estéis ahí detrás pues dejadlo en comentarios hombre siempre lo digo al final del vídeo pero comentad lo que queráis suscribíos al canal estad aquí tranquilamente sentaos y disfrutad de un vídeo gente que este canal pues dentro de que casi que tenemos un vídeo al día hay dos días a la semana que no desde hace un tiempo pero gente nada simplemente este canal es para desconectar para vivir avistosamente el mundo de los videojuegos vamos a continuar porque tenemos que activar otro bloque de otra otra es como otra sala de control pero que esta está dentro de la planta de energía tenemos que subir hasta ahí y activar la corriente el motivo es que tenemos que escapar junto con la terrorista de la vía exterior que se llama Danny por cierto que ya lo averiguamos en una especie de vehículo quitanieves que hay por aquí por Galisto entonces pues necesitamos corriente ya se oyen gritos eh ya se oyen gritos eh a ver lo bueno es que hay balizas de estas por todas partes la baliza pues te señaliza por donde tienes que ir y aparte si estuvieras muy lejos en medio de la ventisca te lo señaliza también no contaba yo con esto o sea yo contaba que me hubieran salido un par de bichos en ese pasillito pero bueno así son las cosas tampoco me voy a quejar venga descontaminación despresurización de la esclusa a ver estamos como volviendo a entrar en otro en otro edificio dentro de esta prisión de ferronegro estamos todavía en la prisión yo juraría que hemos salido por ese día que fuimos por las alcantarillas como si fuesen un tobogán o una resbaladilla llamando como queráis yo creo que nos llevó al exterior de la prisión pero bueno yo que sé nunca se sabe a ver cuidadito aquí eh no te puedes fiar aquí ni de Dios ni de Dios a ver métela aquí eh vale hemos llamado al ascensor y yo me voy a esconder soy demasiado listo soy demasiado listo para ti payaso es que no me fío ni un pelo yo aquí de nada de nada gente de nada de nada la clave para sobrevivir es no fiarte de nada ni de nadie ni mucho menos de un videojueguito tan travieso como de calisto protocol porque el jueguito es travieso ven aquí que te voy a untar un poquito en la cabeza ahora ya no escupes ácido vaya vaya espera 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 aquí tienes vamos a probar esto hombre a ver si se hace pupita vienes venga otra vez aquí te tengo contra la pared no 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 quieto ahí quieto ahí payaso he perdido la energía y se me ha soltado el bicho no pasa nada no pasa nada cuidado que estaba echando estaba echando ya tentáculo eh munición de la escopeta antidisturbios mira por 4 pues no está mal eh no está nada mal eh la escopeta antidisturbios me viene llamando a mi la atención eh me viene llamando a mi mucho la atención este arma eh no sé por qué está asignada al digamos a la cruceta de la izquierda cuando realmente no es así pero bueno yo que sé que le vamos a hacer a ver tengo esto aquí en la derecha y esto aquí en la izquierda pero si yo le di a la cruceta de la izquierda a la coge de manera automática vale entonces si yo pongo la pistola tengo la pistola si le di a la cruceta de la izquierda tengo la escopeta gorda vale vale no es que me permita cambiarla ni nada sino simplemente cambiando de arma con la izquierda vale vale entendido me llama a mi la atención eh a ver como vamos de municiones tengo 8 2, 15, 28 no está mal luego aquí tengo 3 de vida que es lo que quería mirar también no está mal eh no está nada mal munición para la escopeta antidisturbios ahora la utilizaremos eh gente no os preocupéis yo creo que va a ser mi arma favorita de este juego eh ya lo voy diciendo aquí a mi por lo general en los survival horror de este tipo sobre todo si son pues de de tener a los enemigos a un metrito eh me gustan las escopetas y cuanto más no no que dispersen sino que metan que tengan que hagan retroceder al enemigo hay escopetas que no hacen retroceder al enemigo pues que hagan retroceder que metas un pechazo y el enemigo se vaya 3 metros para atrás eso es lo que me gusta a mi ahora la podría llevar y usar la voy a probar vale hay cosas ahí dentro por cierto hay que decir que los vídeos de este canal recomendable escucharlos con buenos cascos eh buenos cascos o incluso estos míos que parece que no pero son de cablecito y de oreja pero se oye todo gente se oye todo en 8D se oye todo y oís esos pasos eh yo también los oigo yo también los oigo voy a ir con el escopetón por si acaso vale están por aquí abajo puerta 450 esas puertas vale estas puertas están bloqueadas hay algo ahí que tengo que coger no sé exactamente lo que es no se ve bien pero lo tengo que trincar seguro vale deduzco yo que no me ven ¿no? yendo por aquí vale están como enjaulados y van a escapar ¿verdad? vais a escapar ¿verdad? hijos de perra desbloquea la sala de seguridad con un fusayball vale el fusayball era lo azul que había al otro lado vale entendido aquello que está allí que se ve desde aquí eso es un fusayball vale no le veo mucho sentido a ir agachado cuando me va a salir este tío de la celda bueno llámalo celda llámalo jaula eh porque este está encerrado como un animal como una bestia te tengo vigilado que lo sepas vale esto es fácil aquí aquí y a trincar fusible de la puerta vale por aquí no puedo pasar por aquí tampoco puedo pasar ¿sabéis por qué verdad? porque tengo que volver por aquí delante de la jaula por donde va a salir mi enemigo pues no va a salir pues no va a salir oye me está sorprendiendo este capítulo ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? que no es que quiera yo enfrentarme aquí a medio a medio calisto que tampoco está mal por otra parte porque es parte de la esencia del juego los enfrentamientos parte de lo mejor que tiene el juego son los enfrentamientos sobre todo enfrentamientos individuales son la hostia pero me ha sorprendido en el pasillito ese de la nieve no me ha salido nada y aquí tampoco me ha salido nada bueno yo es que creo que este va a salir ahora en cuanto yo toque esto que es para desbloquear las celdas me va a salir ahora el pago ¿qué tengo que hacer? pues darle al botón darle al botón lo tengo lo tengo got it gotcha gotcha vale ¿y qué? ¿qué es lo que tengo en concreto? ¿tengo que darle aquí ahora o algo? no aquí no hay nada más tío que pocas cosas me da este juego tranquilito mocetón que ahí estás bien vale entiendo yo que esto se me ha abierto y se me ha comunicado zona vale perfecto perfecto voy a venir por aquí primero típico de mí ese tío yo creo que no va a escapar pero es que nunca se sabe que me diste bueno un inyector de salud llevo cuatro llevo cuatro inyectores de salud no está mal la cosa lo que pasa que si veo yo que tengo muchos y me van a seguir dando igual vendo uno antes en el anterior capítulo creo que vendí uno ya no está mal de vez en cuando vale explora la planta de energía do energía con cuidado eh con cuidado que aquí me van a salir gordos segurísimo que coño es eso tío que se mueve algo como un un segurata ¿no? ¿te refieres? coño pero como metes ahí la pierna hijo de dios como metiste ahí la pierna hombre madre de dios seguro que le picaba un poco y dijo voy a meterla aquí a ver si me rasca a ver espérate un momento convertidor de energía impoluto muy importante la palabra impoluto es fundamental vale cojón vale la turbina ya funciona hemos hecho un poquito de zumo de tomate oficial anontaico vienen bichos vienen bichos tranquilitos vale le voy a tirar contra la puta turbina lo que tengo que tener cuidado es de no ponerme yo contra la turbina eso es así date quieto hombre ven aquí será posible a ver una dos y tres ahí tienes así se acaba con el enemigo cuántos más van a salir bichos de mierda aquí puedo subir verdad si puedo si puedo venga un poquito de munición para el cañón tuéctate quieto ahí hombre no te vas no te vas payaso toma toma un poquito vale la cagué la cagué no debí bajar enfrentarme con él venga más dale otra bien cuidado que se transforma cuidado que se transforma pilla 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 lea este también que no le has robado venga munición del escopetón vale venga voy con la eh eh quieto ahí quieto ahí quieto ahí hombre quieto cago en tu puñetera madre le he dado eh te he dado payaso te he dado vale este le he querido meter pistola bueno porque la tenía seleccionada lo primero pero porque no he cambiado porque estos tíos la verdad que no aguantan muchos tíos venga venga ahí tienes venid venid aquí hombre como aquí corre bien otro menos otro menos espera espera a tu pierna ven aquí payaso una dos y tres a tomar por culo tu cabeza venga venga a recuperar a recuperar un poquito munición de escopeta antidisturbio me ha dado cinco eh hostia hay otras cuatro me están dando mogollón eh me están dando mogollón me está pidiendo el cuerpecillo utilizar la escopeta ya está cuánto tengo cuánto tengo quiero mirarlo tengo veinte de la escopeta antidisturbios eh a este le he robado ya vale creo yo que la cosa se ha quedado tranquila eh vale ver con la escopeta por si acaso me viene algún cerdo vale aquí no hay nada aquí no hay nada vale aquí tengo que manipular algo o no vale por aquí ya no salen más bichos vale entiendo yo que ha sido una pequeña oleada porque además la música de terror es como que se ha quedado tranquila a ver tengo que parar la turbina central esa no sé cómo hacerlo ah vale tengo que entrar por aquí sin más venga pues hija que quieres que le haga es que aquí la gente la gente siempre me pone a mí a trabajar mientras se quedan haciendo el memo el uno que se queda en la sala de control haciendo no sé qué la otra que se queda arreglando una especie de vehículo quitanieves para que podamos luego ir de verdad macho de verdad y yo tengo que ir a todas partes y encima me dicen has tardado lo tuyo de verdad de verdad son gentuza todo el mundo aquí incluido a mi colega Isaac también utiliza el código para abrir la puerta vale que código esto es muy importante antes eh poca mierda eh poca mierda venga venga voy a vender uno un vial de salud sí es que llevar tres ya me parece bien me podía haber curado con él pues me podía haber curado con él pero en lugar de 505 tendría 405 también es verdad bueno es lo que hay gente he tomado esa decisión lo hemos hecho así y ya está venga dale aquí ¿por qué hacer cuenta atrás Jacob? de verdad ¿por qué? ¿qué necesidad? nos vemos fuera ¿dónde fuera? ¿dónde fuera? pregunto ¿aquí? vale ¿y yo cómo salgo por aquí? vale tal vez debí conservar el vial de salud porque me temo que va a haber un boss aquí antes de pillar el quitanieves el mister quitanieves me da a mí que va a haber si no un boss un pseudoboss un boss secundario algo así aunque aquí tampoco ha habido mucho boss de esta prisión de usted mismo no es posible el único camino hacia la verdadera libertad se encuentra en su interior pues sólo conociéndose a sí mismo podrá convertirse en lo que debe ser el alcaide Kowle este es un poquito un poquito sectario voy a atravesarle porque me apetece escapar de esta prisión que ya lo has dicho mira ya de verdad de verdad ya lo has dicho cállate vale me van a dar aquí vale verás me van a dar aquí salud y de todo mientras la esclusa se abre y no se abre yo voy a trincar a trincar descodificador créditos un pack de baterías delgar vale a ver me podían dejar volver atrás a vender esa mierda porque ahora es un hueco que llevo aquí a lo tonto bueno es lo que hay gente a ver tengo munición de pistola mogollón de la escopeta gorda y de la otra no está mal la cosa a ver voy a ir con el escopetón gordo así de primeras luego ya miraremos la verdad que podría haber atropellado a todos estos con el puto quitanieva vale vale está claro que si no todos uno o dos se van a despertar mira lo que payaso eres quita hostia que me has dado tres me has dado tres ya toma ahí tienes ahora vienes ahora vuelves ahora vuelves venga vamos a pelear tú y yo por aquí anda que vienes con tu colega pero ¿por qué le meto el de atrás y el delante? no es que no entiendo nada venga ahí tienes quieto ahí quieto quietos ahí hombre digo venga fuera tú quieto 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 dale dale a volar volaste ya está se acabó se acabó ya está coño ya creo que está muerto eh creo que está muerto dale 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 que lento jaco dios dale aquí pilla pilla cosas venga unos creditillos once créditos me das por un mierda de estos que me lo he cargado dale sacude sacude dale está muerto eh está muertísimo venga un poquito de salud no está mal no está mal vale uno de cada tres se me va se me va a despertar eso es así venga es hora de cambiar a la pistolita ¿por qué no me dejas? tío es que no se ve nada pistolita me la voy a jugar con todos eh les voy a meter porrazos si alguno se levanta pues que se levante ya está en este juego hemos venido a jugar a este le he robado diría yo que sí a ver cuidado aquí eh cuidado que es que no te creas tú que se ve mucho eh ¿por qué motivo? me pone punto de control aquí en mitad de la nieve ¿por qué? ¿por qué? tío no sé qué manía tiene quieto ahí quieto ahí vale viene otro cuidado para atrás para atrás quieto hombre quieto ahí hombre quietos venga dos y tres uno menos y tú a volar a volar dos y tres venga y muere ya está y muere otra vale vale genial genial quítate a este por favor está un poco podrido a este también ahora seguimos por ahí eh pilla pilla cosas venga munición de escopeta antidisturbios me están dando mogollón eh la verdad me está incitando a usarla me incita a usarla venga joder es que cuatro créditos dime tú dime tú cuatro créditos qué hacemos con ello qué hacemos con cuatro créditos tío voy a usar la escopeta antidisturbios de verdad espérate un momento recarga la pistola antes vale ahora sí venga quieto quieto hombre dios venga venga no es tan grave no es tan grave es decir hay alguno al que le vas a meter y se va a despertar joder es que para este tipo de tiros prefiero casi que la pistola eh de verdad pero bueno es lo que hay cuatro créditos de mierda tío de verdad a ver menudo pasillo de la muerte pero bueno dale caña uno dos si lo haces un poquito dando pasos hacia adelante casi que mejor joder una dos venga ven aquí una dos y tres aquí tienes lo que pediste y aquí tu compañero también venga el quitanieves está allí dale dale me da igual voy a seguir peleando voy a pelearme con todo con todo lo que hay aquí pilla cosas pilla cosas voy 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 dame un momento tío que injusto que venden seis solos seis créditos date prisa ya voy estoy limpiando esto coño no ves fuera venga ya fuera tú también hay algún patrón que me diga que uno se va a levantar y otro no no lo sé con patrón me refiero a lo mejor que tengan hielo en los pies y otros no tengan hielo en los pies o que tengan pústulas rojas y otros azules porque están congelados ya voy alguien tiene que limpiar esto deja de mi vida vale este este lo acabo de ver lo acabo de ver este no tenía hielo en los pies no sé si significa algo venga ahí fuera de aquí cristalón y a robarle y ya ven robarle que se transforma ha metido un bote ahí que ni él solo vale me ha dejado aquí un poquito de salud voy eh voy eh ya estoy yendo no veo nada por allí ni por aquí tampoco venga yo me piro ya ya voy eh ya voy muchas gracias por esperarme un detalle por tu parte me podía haber abandonado viendo que no llegaba nunca y que estaba peleando pues también pero por lo menos me ha respetado vale estoy moviendo yo la linterna esa lucecita la muevo yo la verdad que es un poco arisca y borde eh la piba es un poquito arisca y borde tendrá sus motivos me tiene manía por lo que sea porque vino como terrorista a mi nave al principio del juego es mi pregunta ¿dónde vas? Jacob también es que es un poco blandito ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿qué? ¿qué? vamos a ser ella ahora madre mía esa es mi nave está buscando algo en la nave de Jacob ¿el qué? sigue a Dani ¿el qué tío? ¿pero qué había en la nave? a lo mejor es que Jacob ni lo sabe tío ¿qué hay en la nave de Jacob? ¿por qué ella corre y yo no? ¿dónde demonios vas ahora? tío es que ¿por qué Jacob no corre ahora? de verdad esta es la nave en la que caímos en este planeta donde mi compañero murió y donde vino el capitán Leo Ferris y me atrapó a mí injustamente vale aquí murió mi compi mi compa ya está muerto ¡Dani! ¡Dani! Dani ¿dónde te has metido? tío Dani de verdad mira hay balas aquí ¿por qué no cogí las balas en su momento? ¿por qué motivo? quiero comprobarlo con mis propios ojos ¿el qué tío? algo hay aquí raro algo hay raro aquí mira me dejé dinero aquí mío algo hay raro aquí tío a ver ¿por dónde bajo? ¿por aquí? pues parece que sí voy a pillar todo lo que me den aquí yo lo voy a trincar ya lo voy diciendo ¿pero qué estás haciendo tronca? ¿esto que es material nuclear? ¿verdad? ¿y una mierda? ábrela ¿por qué? open it porque yo lo digo y no nos vamos hasta que no lo hagas vale bien a ver a ver la sopresita a ver la sopresita coño está sufriendo alucinaciones ya el pavo y ese piloto soy yo vale me pregunto ¿qué busca? ¿qué busca? ¿qué es lo que está buscando? venga hemos llegado al hangar ya hemos llegado al hangar claro ahora hay que recorrer el hangar por dentro arma biológica de la CJU le seguí el rastro desde Europa arma biológica eso pensaba pues te equivocaste hermosa te equivocaste vale fuera de aquí es que no quiero ni uno vivo ni vivo ni muerto bueno me lo han quitado por una cinemática no me han dejado meterle de hostia a ver voy a recorrer esto antes que nada apártate de mi camino voy a mirar aquí que aquí hay creditillos de calisto venga un decodificador esto es una mesa inútil no hay nada por aquí nada por acá ¿qué estás mirando tú? ¿qué estás buscando aquí? es que algo está buscando armas biológicas se creía que teníamos el G-Virus a lo mejor en nuestra nave y no es así suministros médicos al menos eso es lo que Jacob cree que tenía él en su nave coño una grabación coño un baúl vale un poco de joder joder macho no veo nada no veo nada vale esto no me deja cogerlo vale un suministro médico vial de salud como estoy bastante bien me voy a curar con uno y voy a pillar el otro ahí así voy al 100% pillo este y sigo llevando tres inyectores a ver pilla esto hay una grabación que no hemos escuchado antes por cierto Scott Divinity Scott Divinity buen nombre por cierto a ver que cuenta Scott Divinity ¿dónde está Scott Divinity? vale Iron Tycho y Scott Divinity era el de antes este el control de acceso dual de la garita opera mediante un sistema de autenticación con dos personas los códigos de acceso actuales deben introducirse en las salas de control vale yo juraría que esto ya lo hemos leído vale y este que es el Scott Divinity las máquinas coño estaban siendo atacados por las máquinas de nuevo vemos como los androides se rebelan de nuevo los androides amigo Skynet gente es que de verdad no sé que estamos haciendo y encima nosotros como seres humanos estamos en un momento de apogeo de las inteligencias artificiales que cada vez están funcionando mejor y más preocupantemente algunas gente de verdad es que no hemos visto Terminator o que de verdad de verdad es que estamos abocados a que pase eso a ver aquí hay algo nada esta chica anda muy rápido anda como yo yo corro un futuro resplandeciente para quien para tu bolsillo para tu dinerito voy a ir con la pistola venga a mi el alcalde el alcaide no me no me genera confianza de ningún tipo venga despresurización de ti tampoco me acabo de decir mira me quitan la retícula para que no la mate tenía prisa no tenía tiempo para transferir los datos necesito averiguar todo lo posible sobre lo que está pasando aquí a los desconocidos si lo conocía era mi mejor amigo que conocía desde hace media hora voy a activar el aterrizaje remoto vale vale yo mientras que hago buscar dale yo no me acuerdo si tu te acuerdas mejor porque yo no me acuerdo mira mira antes de avanzar espérate Dani espérate un momento antes de avanzar a ver que me das créditos por favor venga 51 créditos 4 de munición esto que es inventario al máximo pero que cojones pero que cojones es esto tío es que a pesar de todo tengo el inventario a tope es que de verdad esto es vergonzoso a ver voy a tirar un descodificador normal voy a tirar esto es que esto quien lo quiere esto suéltalo a ver no viene mal lo reconozco pero es una mierda pilla esto otro descodificador otro anda que me lo das normal el descodificador bueno a ver son 100 y 200 a la hora de vender ya tendría 800 sigue sin ser mucho pero bueno algo es algo vale aquí me dan munición de la escopeta que por otra parte no me dejan usar así que voy a ir con ella hola coño cuidado 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 con los roboces vale se queda abierto para volver a recuperar escopeta cuidado con los roboces estos ¿cómo? aparte de cadáveres de roboz de roboces coño vale es basura me pareció una criatura orgánica sí pero es basura vale aquí ha habido una matanza por favor que no se despierte nadie siempre os despertéis ante mí vale me dice que he hecho un vistazo eso es porque hay algo por aquí sigue Dani ah pues no ella es buena ella es buena ella es buena se apaña sin mí no me necesita para nada nueva grabación de Kathleen Mahler vale Kathleen Mahler es una persona científica dentro de Calisto o de Ferro Negro no sé exactamente o de los dos que básicamente pues está haciendo los experimentos que ordenó el hijo de perra de vale el hijo de perra del Alkaide Cole que no pinta bien la cosa voy a tirar un descodificador ya voy de energía impoluto vale prefiero el impoluto que son 200 el descodificador es que puede que sean 200 también bueno mira puestos a llevar uno u otro a ver vale tengo todo a tope tampoco es que te creas tú que me hace mucha ilusión a ver tú mandas ahora tú mandas y yo disparo ¿quieres que le dé yo al botoncito? vale ya le doy yo es demasiado demasiado señorita ella para darle al botoncito ¿qué pasa? ¿qué pasa? vale cuidado con el montacargas que ya sabemos lo que pasa aquí ya casi estamos pero vamos a terminar ya el juego no podría haberlo estamos llegando al hangar para escapar ya estamos llegando al final del juego pregunto evidentemente no gente evidentemente no por nada de esto sea lo que sea que esté pasando ya había visto algo parecido en Europa en Europa las noticias decían que era todo cosa vuestra las noticias mienten más que hablar las cosas no son siempre lo que parecen en la vida real también mienten como yo y el cargamento que pensabas que llevaba vale o sea que oh mio estamos en el puto hangar a menudo planetoide llegará en dos minutos la nave ahí está la nave esto es mucho más grande que mi nave podrás pilotarla puedo pilotar lo que sea sobre todo si nos saca de aquí vale pero pero ¿qué haces? no soy yo sí pero hay que aprender a aceptar lo que no podemos controlar buah gente vamos a pelear contra ferries un tanque va a volar la nave sepan que cuentan con todo mi respeto hijo de perra no 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 joder macho joder vale me fallé no he fallado no he fallado no me jodáis que yo no he fallado vale ¿tengo que mover esto o no? tengo que mover el joystick vale cuidado cuidado jacob por donde vas hijo de mi vida cuidado que te vas a meter que te vas a meter jacob por aquí por el agujero va lento se mueve lento se mueve lento jacob se mueve lento jacob jacob oh dios se mueve lento pero no sé tío no sé por qué la verdad yo estoy intentando dar arriba estoy intentando mover esto pero esto no sirve de nada que también por otra parte podrían haber implementado la funcionalidad del mando de mover esto sí pero bueno yo que sé vale casi me choco otra vez venga por el agujerito jacob ahora por donde ahora por aquí mismo joder es que claro te metes una hostia que te haces zumo de papilla zumo de papilla de carne humana venga hay que mejorar son tres agujeros uno ahora esquivar por la derecha segundo agujero ahora a la izquierda bien hay que estar un poquito activos aquí venga por el centro no te vayas tampoco demasiado venga cuidado que sale el otro agujerito esquivamos esto sale por aquí ahora venga bien venga hay que esquivar más a tope cuidado esto hay que darle al X vale me agarré me agarré joder gente de verdad de verdad sabía yo que no íbamos a escapar así como así es que estas cosas de survival son típicas no vas a escapar así como así hombre nunca cuando ya parece que estás llegando al final al hangar que llevas varios capítulos yendo hacia el hangar que está viniendo una nave que tal y cual dices me espero un boss final evidentemente pero no muchas veces se te abre nueva zona como esta vale donde estoy aparte de alucinando porque parece que estamos alucinando vale parece la calle de Europa esa del atentado del principio del juego no pinta bien sabía yo sabía yo subsuelo nueva zona nuevo capítulo dentro de de calisto protocol vale por lo menos me ha encontrado ella estamos juntos venga levantame cosas del pecho que no puedo respirar deprisa sigue viniéndose abajo no es momento de dormirse Jacob por dios vale ya decía yo que que raro que no llevaba el casco no sé que se lo hubiera roto pero era raro era raro no te lo quites bueno si me conservan los espacios en el inventario me da igual que consola la play 5 esto es arcas que es eso la primera colonia sobre la que se construyó la prisión hay un ascensor cerca podríamos usarlo para llegar al punto de transporte coger un atajo hasta la colonia y volver a ferro negro volver a ferro negro aquí no ni de coña casi nos matan intentando salir de ferro negro esto no va a descaparse Jacob entonces de qué va ya no de qué va respuestas porque acaba de derribar el alcaide una de sus propias yo que sé y qué tiene que ver esto con Europa te crees tú que le importa algo a Jacob es de locos es una locura pues averiguar la verdad y desmantelarla o sea ya no hay que sobrevivir sino averiguar la verdad joder macho o sea que ya nuestra misión no es salir de aquí básicamente sino que es averiguar por qué el alcaide Cole está haciendo todo esto exacto la CJU tiene que ganar dinero de alguna forma no no si la CJU lo está haciendo todo muy bien la CJU y el alcaide Cole también está ganando bien de dinero seguro no lo dudo eso hijo de perra vale pues sorprende que haya energía esos viejos generadores de fusión se hicieron para durar la verdad que debo decir que yo también quiero averiguar la verdad quiero saber qué coño están haciendo aquí porque hay zombies bichos raros de estos de dónde ha salido todo qué implicación tiene el alcaide en todo esto quiero saberlo todo me da curiosidad esto que lo coja su puñetera madre vale me está siguiendo a mí o te tengo que seguir yo a ti pregunto yo estoy yendo a mi bola yo de ti paso vale inventario al máximo un momentito por favor un momentito por favor a ver voy a tirar cinco municiones de estas hombre claro que sí a ver tú que me das un convertidor de energía normal y corriente puede que merezca la pena puede que merezca la pena vender porque es que me dan muy poquito es que me dan muy poquito gente bueno hay que acordarse que hay munición ahí a la vuelta por si acaso a ver pistola escopeta escopeta suena a que el hangar se sigue viniendo abajo tiene pinta vale la verdad que jacob lo veo muy inocente igual nos lleva antes de la colonia antes a la colonia espero que no cabemos los dos fiambres por este plan tuyo bueno es el único plan o sea que lo dicho veo jacob un poquito inocente como que no sabe lo que lleva en la nave no sabe lo que lo que dani quiere investigar ni porque es como que el no sabe nada de nada entonces pues el simplemente se limita a pelear y sobrevivir e intentar escapar venga pues salta claro salta tanta prisa hay que darse te quedas ahí para estará en el piso 1 verdad y estamos nosotros en el 32 pues el manual manualmente bajar manualmente es decir escalón a escalón escalón a escalón me recuerda un poquito a la película de El Hoyo habéis visto la película de El Hoyo ved la película de El Hoyo si tenéis el estómago sensible no no es recomendable es un un fil reflejo de la sociedad la verdad El Hoyo a ver abajo vale por aquí no por aquí si venga hay que salir de aquí que escaparemos con Dani joder ya estamos separados ya estamos separados típico de un survival también yo no yo estoy mal de nada es que es el viejo truco de los survival hay otro modo de bajar viejo truco el viejo truco es que te hacen ir con un compañero hasta que llega un momento en el que te separan de alguna u otra manera suele ser abrupta y suele ser para mal porque ahora nos van a llevar a nosotros por el camino difícil y ella por el camino fácil ya verás a ver Jacob no se ve una bien pues si la verdad porque como estés pensando si se va a caer o no todo esto vale cuidado vale por aquí puedo bajar entiendo yo pero claro antes casi que prefiero ir por aquí para mirar porque si no hay nada pues ya me vuelvo pero si hay algo loco que es otro decodificador munición de la escopetilla de mierda vale no me interesa mucho ese arma tampoco o sea la voy a usar porque la voy a tener que usar pero no es de las que más me interesa hostia ¿estás bien? sí te dije que tuvieras cuidado cuidado claro estás bien dice lo único que le han quemado un poquito los pies se ha tirado desde mucha altura y los pies queman duelen os habéis tirado desde mucha altura y habéis caído con los pies que se produce como una especie de abombamiento de la sangre ahí de repente toda concentrada en el pie que parece que va a explotar o sea algo así vale me he dejado cartuchos por ahí pero entiendo yo que ya no podemos volver tío no sé por qué no me deja corretear bueno sí entiendo por qué porque si no se va a caer la prisión bueno el hangar se va a caer como de un pasito más fuerte que otro se me va a caer encima todo el hangar y tampoco quiero eso vale ¿cuál es el protocolo calisto? ya nos han hablado del protocolo calisto el alcaidecou lo ha hablado del protocolo calisto que debe cumplirse a rajatabla no sé qué no sé cuántos ¿cuál es ese protocolo de mierda? what is de calisto protocol vale baja tú que a mí me da la risa por aquí raro es que no hay ningún bicho aquí raro es esto vale vale aquí la escalera que por supuesto habrá nuevos tipos de bichos aquí ¿verdad? en el hangar un nuevo tipo de bicho que escupe ácido escupe fuego y escupe granadas de mano vale llegamos abajo ya sí gracias vale voy lo estoy viendo optimista a Dani fíjate joder es que no me deja correr va caminando a todas partes nada por aquí vale tengo que cruzar esta mierda joder joder espérate un segundito anda quiero mirar yo por aquí no hay nada evidentemente vale voy a tener que cruzar esto hacia ella y nos juntamos de nuevo pero claro va a caer aquí la roca padre deprisa Jacob por dios ¿me ayudas? gracias vamos vamos arriba joder macho me ha soltao me ha soltao no me ha soltao me ha soltado lo he visto yo ha hecho así como que te levanto que te levanto uy se me ha escurrido se me ha escurrido Jacob se me ha escurrido Jacob eso es mentira eso es mentira encima me he quedado colgando boca abajo y ahí hay una pústula gigante que está saliendo algo a por mí bicho nuevo bicho nuevo con algas rojas en la espalda joder joder bicho nuevo Jacob usa un arma aunque sea el guante no sé tío este bicho no pinta bien parece ciego hostia que miedo da parece ciego parece ciego parece ciego le canta el aliento le canta el pozo ¿y ahora qué? venga que quiero quiero hacer una capturita de Jacob eso si lo oye venga pelea tenemos pelea vale 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 no 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 o sea le ha dolido mi escopetazo pero no tanto quieto ahí quieto ahí venga vaya hombre tírate que sois nuevos sois nuevos en el juego tengo más experiencia que todos vosotros juntos hombre venga 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 sin cabeza no valen nada quieta venga otra ahí tienes venga bien uno menos eh recarga Jacob cuidado que viene esquiva Jacob bien esquiva otra no es mi hora vale no parecen muy muy resistentes tampoco eh hay que hay que decirlo y eso es bueno eso es bueno para mi y para todo el mundo venga ahí tienes ahí tienes cuidado que tiene tentáculo cuidado que tiene tentáculos matalo písalo pilla créditos ¿qué coño era eso? no lo sé tío pues soy una criatura no sé cómo pero aquí también hay criaturas y son distintas primitivas reaccionan al sonido si puedes oírme voy a intentar llegar al punto de transporte muy bien Jacob no sé si me puede oír pero bueno son primitivas criaturas primitivas ¿por qué primitivas? y no evolucionadas ¿por qué? porque tú lo dices fuera pústulas toda la pústula que pueda quitar mejor vale tengo aquí munición del arma de prototipo la voy a utilizar la voy a llevar un poquito a ver recarga esta la pistola recargadita bien y ahora el prototipo este asqueroso no me fío yo mucho de este a ver cómo vamos de munición 34 10 y 24 de estas de la que menos tengo paradójicamente pero mejor porque es un arma de mierda venga eh voy a usarla un poquito ya que me dan aquí munición voy a usarla un poquito pisotea pisotea le puede salir un gusano en cualquier momento vale mira también podría haber usado el gar y clavarlos aquí hay veces que hay que ahorrar munición y utilizar un poquito más el guante el guante lo podemos utilizar así como de primeras porque digamos que nos lo quitamos de encima el bicho luego ya entre que se recupere y no se recupera pues ya nos liamos a tiros puede ser una buena táctica utilizarlo así vale por aquí no hay eh nada vale genial esto de la pared que es cautión vale llevamos 51 minutos voy a dejar capítulo en cuanto me deje el juego en cuanto me dé la oportunidad dejamos capítulo avanza con sigilo con sigilo vale ya sabemos que son bichos ciegos vale no hay que hacer ruido pero me van a saltar a la cara igual voy a tener que hacer ruido hola voy a voy a escuchar la grabación eh da mal rollo esto eh eh cual era esta diario de misión 001 yo en al habla acabamos acabamos de llegar al antiguo punto de transporte lleva ya 75 años sellado como una tumba las lecturas brecha en la zona de contención no son congruentes pero no hay pruebas evidentes de ninguna brecha en la zona de contención vale no se puede escuchar nada más vale vale de aquí me van a salir estos ¿verdad? todo para coger una cajita ¿verdad? vale vale genial lo sabía venga esquivado dale 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 nada no hay problema no hay problema no hay problema es lo que hay ya está hay que pelear hay que pelear y batallar aquí con todo el dios venga fuera 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 cuidado cuidado que se está transformando vení hostia hostia todo lo que viene hostia todo lo que viene tú hostia todo lo que viene hostia todo lo que viene venga venga necesito necesito espacio para pelear venga la escopeta gorda la escopeta gorda quítate que me estás pegando la coges o no la coges venga dale hombre jodes este arma es una mierda el prototipo este de arma es una mierda venga joder lo que tarda en cambiar de arma la madre que me parió vale no sé cambiar de arma tío es muy difícil no sé qué hago aquí me tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir fuera todo cristo ya esté aquí fuera todo cristo fuera todos venga dale un poquito más jacobo venga bien ábrete paso ábrete paso vámonos vale me van a matar no pasa nada ahora veré cómo lo hago no puedo cambiar de arma es imposible cambiar de arma aquí mientras te mueves imposible venga dale y me salen otros dos tíos ni más ni menos que otros dos nada nada no puedo hacer nada venga esquiva esquiva un poquito venga uno dos y tres fuera ya venga fuera ya tres y cuatro bien venga 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 cúrate 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 no es que no me dejan ni curarme tío es imposible es imposible fuera me piro me piro me piro de aquí me piro corre 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 cúrate cúrate no me dejan eh no me dejan eh no me dejan no me dejan no me dejan no me dejan esquiva y métele métele lejos venga hay que esquivar mejor eh hay que estar un poquito más mira que lío me he metido mira que lío me he metido dios mira que lío me he metido mira que lío me he metido esquivao venga mátalo Bien, venga, otro Otro más Venga, venga, esquiva Esquiva, mata Joder Qué rabia, tío Qué rabia y qué asco, de verdad Me salen 25 enemigos Y lo de cambiar de arma en este juego Es una puta mierda Es una puta mierda, tío Porque es que no sabes en qué arma estás Le tengo que dar A la cruceta derecha Pero darle arriba Pero darle al X Porque si no, no se selecciona Y luego darle aquí Y otra vez al X De verdad O sea, es insufrible Insufrible Es insufrible Totalmente A ver, qué me das aquí La grabación del Shin and June este Ya la escuché antes De verdad, qué asco Y esto me... Dos cartuchos de mierda, tío De verdad De verdad Joder, macho Y yo diciendo Tengo que utilizar más el guante Mis cojones voy a utilizar Don't make sound Claro, si haces ruido Te llevas a todos esos por delante Voy a pelear, ¿eh? Voy a pelear ¿Por qué? Porque me apetece a mí Coño, es que no tiene más ¡Da la mierda ya! ¡Fuera de aquí! Vale, uno por uno, ¿eh? Vamos uno por uno Vale, creo que me lo hace pillado No, no me lo hace pillado ¿Qué cojones me voy a cepillar? ¿Pero por qué se está transformando? Ah, sí, de una ¿Por qué se está transformando de una? ¿Pero por qué a la primera? ¿Por qué a la primera, hombre? Fuera de aquí Vale, estoy peleando porque me apetece Y punto, sí, es lo que tiene Ahora me apetece a mí matarlos Venga, dale Joder, es que metes tres hostias Es que no respetas No respetas el turno No respetas el turno Venga, a ver si lo puedo trincar Y lanzar contra esa mierda Que no, no me sirve de nada Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos A pelear, ¿eh? A pelear aquí, en recarga Venga, bien, cuatro Ahora vienes Venga, ahí, de cerquita De cerquita Le meto siempre al de atrás Y al delante no Me cago en diez Será posible Písale Písale que aún se levanta más Venga, pilla gel curativo Bien Mata a este Es que conviene matarlos, ¿eh? Más que nada porque me van a dar Una cantidad de De créditos Que vamos a flipar Vale Venga, me he quitado dos de encima ya, ¿eh? No está mal Ya no son cuatro a la vez ¿Dónde está el otro, tío? Vale, ya no hay ninguno Venga, ahí, fuera Fuera, eso es Písale Písale Más 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 Sigue, sigue Písalo, repísalo Písalo Y repísalo Vale, este está ya, ¿eh? Vale, fíjate con lo fácil que era, ¿eh? Bueno, fácil Espérate Nunca cantes victoria Encima es que pasa lo que pasa Que es que va lento Caminando por encima de la pústula Esta va lento Es que este arma no lo quiero yo para nada Pero me dan dos cartuchos Pues los voy a tener que usar Pisa Pisa, pisa, pisa Pisa Ahora voy a por el otro Me da igual Ahora voy a por el otro Créditos Ahora te toca a ti Es tu turno Vaya eso, mira Aquí tienes, un poquito Sigue Sigue con él Písalo No, venga, con él Con este a hostias Con este a hostias No está mal Mira, mira Esto Joder, y se falla Y se falla también Venga, dale Písale, pisa, pisa Písale Venga, munición del arma de ensayo Munición del arma de ensayo Por cuatro ¿La recargas? Gracias Vale Está la cosa tensa, eh Aquí abajo hay más Dios, 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 Dios Hay muchos, eh Hay muchos ¿Se me va a ir de la hora el capítulo? Sí, me da igual Me da igual Venga, ahí a los dos Un poquito A los dos otra vez Otro poquito Otro poquito Para los dos La escopeta es demasiado focalizada A mí no me parece bien eso Una escopeta debería ser un poquito más abierta Para meterle a dos enemigos a la vez Pues tranquilamente Tú quieto ahí Quieto ahí que te estás transformando Quieto Quieto ahí, me cago en tu cuñetera, madre Dios Que estés quieto, te digo, hombre Que te estés quieto Que tu amigo se me está transformando Y quiero matarlo Dale, ahí, bien Fantástico Venga, ven, ataca Ataca Me he cargado esos dos ya, eh Venga, ahí viene esquivado Venga, vale Iba a esquivar otra vez Pero he visto que no me atacaba Entonces he decidido Pasad yo al ataque Vale A mí la doble hostia no me gusta, eh A mí la doble hostia no, eh No, 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 no Venga, un poquito de gel curativo Un poquito de esto Más créditos Y más créditos Venga, bien Queda algún otro Porque todavía estoy oyendo ruido Y música Venga Venga, la pistola Y tampoco, eh Todavía oigo música, eh Es muy importante Tenerlo en cuenta eso Vale, aquí no hay nada más Por aquí Vale, es una zona Como demasiado amplia, eh Joder, joder, joder Es una zona muy amplia, gente Muy, muy, muy amplia Y por ahí puedo entrar ¿No? ¿Puedo entrar? No, no puedo Me parece una ranura Por la que podía entrar Vale, pero yo ahora tengo que venir por aquí O por el otro camino Es mi duda Por aquí, ¿verdad? Vale, punto de control Vale, pues lo que voy a hacer Es dejar capítulo, gente Aquí, porque ya si no Se nos va a complicar Se nos ha ido ya el capítulo De la hora Por esta última pelea Pero bueno Es lo que hay, gente Así que dejamos capitulito En este momento En el capítulo siguiente Voy a volver atrás Y voy a ir por el camino alternativo Que había Que había un pasadizo por allí Y voy a mirar lo que hay Porque aquí hay punto de control Yo creo que aquí Seguimos hacia adelante Y ya dejamos atrás Toda esta zona Así que Dejad en comentarios Lo que queráis Que yo contesto encantado Como siempre digo, gente Este es tu canal Así que quédate aquí Un ratito Una horita al día Para ver vídeos tranquilamente Relajarte de los estudios Y del trabajo Simplemente sentarte A merendar, a comer Y ver tranquilamente Algún vídeo de videojueguitos Como este De Calisto Protocol Nos vemos En el siguiente capitulito Muchas gracias Y un saludo A todo el mundo